Muy buenas a todos, estamos en Tocorraleros y en este vídeo os voy a enseñar cómo criar pollitos de codorniz. Os enseñaré todas las técnicas que me han permitido criar pollitos de codorniz desde los primeros días de vida hasta que se hacen mayores, es decir, hasta los 45 días de vida. Durante este periodo tenemos que darle un tipo de alimentación, tenemos que darle calor los primeros días y tenemos que proporcionarle un sitio adecuado para poderlos tener en buenas condiciones. Por lo tanto, sin más, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es una vez los pollitos acaban de nacer en la incubadora. Los próximos pasos serán dejar los pollitos entre 24 y 48 horas dentro de la incubadora. Esto permitirá que los pollitos se sequen. Vale, entonces una de los pollitos ya los hemos sacado a la incubadora al cabo de 48 horas. Tenemos que coger un recipiente, ya puede ser una caja de cartón, un recinto de plástico como el que tengo yo, como son pocos pollitos, no es muy grande y más ahora que necesitan calor y necesitan estar bien aislados. Entonces coger un recipiente plástico de cartón o si tenéis cientos o miles de codornices, pues el recinto donde las vayáis a tener. Ahí tenemos que colocarles bombetas a más o menos un palmo de donde estén ellas, bombetas que den calor, para que ellas se autorregulen, es decir, vayan debajo de la calor o puedan elegir ir a otras zonas. Según si tienen frío o calor, ellas mismas se irán por irnos más cerca o más lejos de la bombeta. Entonces esto es muy importante porque los primeros días necesitan mucha calor y tenemos que tener los pollitos bien previstos de esta calor, porque si no se os puede morir y no es muy difícil que se os mueran por frío. Suscríbete en el canal porque se vienen unos vídeos increíbles y da la campanita para no perderte el vídeo. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es la alimentación. ¿Qué les damos a nuestros pollitos para comer, para que salgan fuertes y para que realmente sobrevivan estos primeros días que son los más clave en la vida de la codorniz o los más riesgosos, por así decirlo, para que se mueran? Bien, lo que yo les proporciono a los pollitos es alimento para gallinas ponedoras. Alimento en polvo para gallinas ponedoras ya que lo pueden ingerir bien. También podéis coger alimento de pollos de engorde, por ejemplo, o si tenéis la oportunidad alimentos especializados para cría de codorniz, que esto a lo mejor no lo venden en todos los sitios y es más fácil acceder a otro tipo de comida en polvo, ¿vale? Como la de ponedoras, en mi caso, o como la de para pollos de engorde. Entonces, aparte de la comida de ponedoras, le podéis dar suplementos, es decir, huevos hervidos partido a trozos muy, muy, muy pequeños. Esto permitirá que cojan proteínas del huevo y mejoren mucho su sistema inmune de cara a morirse los primeros días y cojan mucha energía. Esto es muy conveniente para vuestros pollitos porque cogerá mucha más energía y será menos probable que se os mueran. También le podemos dar pequeños insectos como hormigas, gusanos de la harina, troceados si son muy pequeños y varios insectos que podamos encontrar en nuestro propio jardín del tamaño, obviamente, más pequeño de su pico. También pequeñas lombrices y todo esto. Entonces, esto también hará que cojan mucha más proteína y los pollitos salgan mucho más fortalecidos y que sea más difícil que se mueran. Entonces, al cabo de una o dos semanas, veréis que a los pollitos les empiezan a salir plumas. Yo les mantengo la misma dieta, es decir, les doy siempre, desde que nacen hasta que se hacen grandes, comida para gallinas ponedoras. Esto va a haber mucha gente que no les dé esto, les dé otro tipo de alimento, pues cada uno le da el alimento que considera mejor para sus animales. Al cabo de una semana y media, más o menos, ya le podéis quitar la bombeta de calor si es que no hace excesivo frío donde estáis. Me refiero a excesivo frío a menos de 15 grados, ¿vale? Si hay menos de 15 grados, conviene dejar la bombeta hasta que les hayan salido las plumas por todo el cuerpo, que esto sería aproximadamente a las dos semanas y algo de nacer. Entonces, cuando les ha salido todo el plumaje, ya podéis dejarlos sin bombeta, a no ser que estéis a menos algo grados o estéis a menos de 5 grados. Entonces, es conveniente mantener la bombeta hasta que cogen su tamaño adulto, que sería a los 30 días aproximadamente y a quitarles todos los focos de luz y todos los focos de calor. Entonces, lo que podéis hacer al principio, a la semana más o menos, a la semana y media, si no hace mucho frío de día en donde estéis, pues durante el día apagarles la bombeta y por la noche ponerles la bombeta. Esto permitirá que cojan, se adapten a la temperatura ambiente y luego por la noche que tengan su bombeta, ¿vale? Entonces, el agua también es algo muy importante tener en cuenta, que no os lo he comentado. Y agua, los primeros días le tenéis que poner recintos, recipientes muy pequeños de agua y con muy poca agua. ¿Por qué? Porque se pueden ahogar los poitos los primeros días. A lo mejor hay alguno que sale un poco torpe y se puede ahogar muy fácilmente e incluso en sitios donde pensaríais que no se pueden ahogar, ¿vale? Entonces, poca agua, pero írsela rellenando para que no se queden sin. Es súper importante que no se deshidraten, porque también se pueden llegar a morir todos, ¿vale? Por lo tanto, estos son los consejos para criar vuestros pollos de codorniz en casa, en vuestra granja o donde queráis criarlos. Espero que os haya servido de gran utilidad esta información y que hayáis sacado el máximo provecho. Si os ha gustado, dadle un buen me gusta y suscribíos al canal porque se vienen unos vídeos realmente increíbles. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!